¡Suscríbete al canal! Por un instante lo que ves te hace consciente El sudor se te resbala suave y lento por la frente Luego corres a un centro comercial donde se dirige La realidad y esta patina de pensar y hoy Olvídase de la muerte Olvídase de la muerte Olvídase de la muerte Tú eres de los que miran en los accidentes Mueves la cabeza lenta y discretamente El tiempo pasa de manera diferente Todo se detiene de repente Luego te permite reaccionar y conmigo Y si quieres mirar y no pensar en nada más Olvídase de la muerte Olvídase de la muerte Olvídase de la muerte Tú eres de los que miran en los accidentes Tú eres de los que miran en los accidentes Tú eres de los que miran en los accidentes Tú eres de los que miran en los accidentes Luego corres al centro comercial donde se dirige Olvídase de la muerte 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 Gracias por ver el video.